hola hola muy buenas noches a todos los que se están conectando esta es nuestra miski transmisión hoy 23 de mayo hoy 23 de mayo del día 69 de la cuarentena un fin de semana para compartir en familia y bueno todos estos días en realidad están siendo para compartir en familia les doy la bienvenida quiero anotar una cosita voy a acercarme aquí a la cámara para poner cuénteme desde dónde están conectándose voy a poner aquí la dirección de mi instagram la maris música perfecto muy bien muy bien buenas noches miski transmisión desde la casita para acompañar a todos los que están en su casita en unos instantes ya estaremos saliendo también por el facebook oficial de miski-taki así que pasen la voz compartan por todos los espacios que tengan para poder conectarnos con más personas porque hoy tenemos un invitado especial porque la música no puede parar porque nuestros músicos peruanos no pueden parar porque tienen que seguir componiendo explorando integrando géneros y brindándonos también sus propuestas musicales nuestro siguiente invitado al ratito es lorenzo él es parte de la agrupación olaya sound system así que pasan la voz suenan los olayas por miski taki vamos a conversar con lorenzo vamos a cantar vamos a jugar un poquito también con la musiquita así que pasa en la voz me confirmaron que ya estamos saliendo por instagram pero antes de empezar con lorenzo quiero invitar a alguien que haya lanzado su miski reto vamos a ver quiénes nos mandan solicitud para unirse a este live y hacia qué parte del perú nos vamos a trasladar vamos a ver ajá no sé si han visto mi polito andrés río como siempre desde dónde te estás conectando andrés desde nuestra ciudad incontrastable de huancayo encantadísimo de poder estar aquí tu tierra da marisa tu tierra tierra huancca acá eres mi país entonces andrés paisanos de corazón de sangre de tierra debe zapatear pero como un verdadero huancca eh de todas maneras de todas maneras yo puedo lanzar mi video zapateando también vamos a hacer el próximo miski reto zapateo zapateo huancca andrés cuéntame cómo así te mandaste te bueno te mandaste aceptaste el reto del miski reto y presentaste tus tres guainitos cuéntanos además cuáles son las que integran este miski reto tuyo claro que sí encantadísimo en realidad y agradecerte por esa iniciativa que has tenido de poder lanzar este miski reto conformado por tres guainitos cantados en un minuto fue un gran reto en realidad para mí me enteré por las redes sociales ahora que estamos en este mundo de las reglas y todo ello estamos involucrados en todo eso y bueno decidí pues armar el set list digámoslo así para poder lanzar este bonito miski reto que lo conforman por supuesto unas canciones muy bonitas interpretadas por flor pucarina ¿no? entonces quería interpretar esas bonitas canciones de nuestro valle del mantaro también y así recordar a mucha gente que pues por supuesto ha ha vivido mucho tiempo a lo largo y hasta ahora sigue viviendo con estas canciones porque te comento algo 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 bien cortito de Amaris es porque me han comentado bastante en las redes sociales y me han dicho que estas estas canciones que las he interpretado han hecho derramar lágrimas de recuerdo porque muchas canciones muchas de estas canciones en este caso las cantaban los abuelitos pues de de mis amigos que me comentaban en las redes y por supuesto las que estaban ahí pues ¿no? y bueno las canciones fueron tú nomás tienes la culpa dejo una nota en mi tarjeta y por supuesto esta canción tan conocida interpretada por flor pucarina que es airampito eso repertorio huanca señoras y señoras vamos a conocer entonces un poquito de nuestra variedad musical desde el centro del perú huainitos huancas en la voz de Andrés por favor Andrés empieza y haznos tu misquirreto en vivo así es vamos a cantar entonces estas bonitas temas de la interpretación de flor pucarina y un gran saludo para para todas esas personas que admiran muchísimo estas estas bonitas canciones y este bonito arte este bonito talento tú nomás tienes la culpa de todo lo que ha pasado de que me sirvió quererte si nunca me correspondiste de nada valen los ojos de nada si un corazón como el tuyo no sabe de sentimientos dejo una nota en mi tarjeta hay vida a ti sola dejo una nota en mi tarjeta cariño a ti sola porque mañana me ausento a tierras muy lejanas porque mañana me ausento a tierras muy extrañas y la última ay ay rampito ay rampo tú nomás sabes mi dolor el dolor que estoy llevando aquí dentro de mi pecho ay ay rampito ay rampo tú nomás sabes mi dolor el dolor que estoy llevando aquí dentro de mi pecho ¡Epa! 3 ríos desde Huancayo se unió al Miski Reto muchas gracias Andrés qué lindo contactarte y acercarme a mi tierra a Huancayo a través de esta transmisión gracias a ti Damaris y a todas estas bonitas propuestas que siempre estás realizando quería mandar un saludo y aprovecharles las redes sociales para toda la linda gente que está siempre detrás de producción también gracias a la agrupación Sentimiento del Ande la agrupación que yo pertenezco y también a toda la linda gente la productora Andar Music que está colaborando te comento con todos los artistas vacaínos y a nivel muy bien que viva nuestra música peruana y nuestros artistas nacionales un beso Andrés muchas gracias un beso para ti y para todos tus seguidores nos vemos pronto gracias qué maravilla muy bien muy bien ahí estamos hermosos guainitos huancas y ahora vamos a ver a quién vamos a encontrar vamos a encontrar a alguien más alguien que se atreva a hacer su Miski Reto en vivo ¿dónde estás? ¿dónde estás? a ver, a ver, a ver, a ver ajá, ajá uh, uh, uh no hay nadie más nadie más se atreve a hacer su Miski Reto en vivo me dijeron que estaba Candy por ahí lista me dicen que nos están saludando desde Chile, Cusco, Guaraz todo el Perú y Latinoamérica presente en esta transmisión ajá a ver, vamos a ver una última un último Miski Reto en vivo vamos a ver a qué parte del Perú nos podemos trasladar a través de esta transmisión ¡epa! ¡Candy! ¿qué tal? buenas noches Amaris ¡qué maravilla! ¡Candy! antes de pasar a nuestra entrevista con Lorenzo de Olaya Sound System que hemos querido compartir nuestros Miski Retos y vimos el tuyo y quería invitarte para hacerlo en vivo cuéntame cuéntame qué canciones integran tu Miski Reto este primeramente Coca Quintucha luego Llanto por Llanto que es de los errantes de Chiquibamba es es una canción de Arequipa y Mamó de Machaguay ¡epa! Candy ¿desde dónde te estás conectando? desde la hermosa ciudad de Arequipa ¡Arequipa presente! ¡vamos a escuchar tu Miski Reto en vivo Candy! ¡Candy! ¡Candy! Guaida de Guajola Una paloma sobre la rama abre su pico para cantar La rama tiembla como quien dice ¡Ay, tú no sabes lo que es amar! La rama tiembla como quien dice ¡Ay, tú no sabes lo que es amar! Desde Lima vengo a mi macha guay Desde Lima vengo a mi macha guay A bailar el mambo con mi cholita A bailar el mambo con mi cholita Mambo, qué rico mambo, mambo de macha guay Mambo, qué rico mambo, mambo de macha guay ¡Epa! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Candy, muchas gracias Y me han contado además que tú pasaste la voz a otra compañera Que también se unió al mixtirreto Así que de eso se trata, de que podamos aprender nuestros guaynitos peruanos Claro, sí, la cuestión está en compartir música No todos podemos hacer música Como usted lo dijo en la anterior entrevista con mi compañera Sin ningún instrumento, con las palmas Bailando podemos cantar y hacer música, ¿no? Muchas gracias Candy, cariños para el equipo hermoso Que sigas haciendo música, que sigamos compartiendo Y esperamos saber de ti más adelante también Todo mi cariño, todo mi cariño, Candy Muchas gracias, Ramón ¡Qué maravilla! Ya se viene MISKI, reto instrumental Pero en este instante vamos a invitar a nuestro compañero de la música Ahí está Y dice así Vamos a ver Hola, ya Sound System Hoy en nuestra MISKI Transmisión Vamos a compartir con Lorenzo Vamos a ver que todas las redes fluyan Que no haya... ¡Epa! Lorenzo, ¿cómo estás? Hola, hola Maris Hola a toda la gente Bienvenido a nuestra MISKI Transmisión Lorenzo, ¿desde dónde estás conectándote? Aquí conectándome desde Barranco Desde el distrito de Barranco Aquí cerca al mar Saludando a toda la gente de MISKI TACI Con muchísimo cariño Gracias Lorenzo ¿Escuchaste los guaynitos que nos cantaron Nuestros participantes del MISKI Reto? Sí, qué hermoso La verdad que me ha transportado A nuestros Andes A nuestras quebradas andinas A nuestros puquios En fin, qué bonito Qué hermosa música Qué lindo ver a las nuevas generaciones Haciendo música peruana Música de raíz La verdad que es muy emocionante Se trata de compartir Lorenzo Y también conocer Todo el repertorio musical Que tenemos en el Andes En Latinoamérica Y ustedes como agrupación Tienen esa inspiración En la música andina En la música tropical También cuéntanos un poquito De la propuesta musical de Olaya Bueno, sí De hecho Olaya Se nutre muchísimo De la música peruana Que emanan los Andes Nosotros de alguna manera Somos herederos De los grupos tropicales Encabezados un poco Por los destellos Donde han estado Pues en las versiones Amazónicas Como los Mirlos Las versiones más andinas Como los Chapis ¿No es cierto? Los Omnis Toda esta música espectacular Del Valle del Mantaro Y bueno Y de todas partes del Perú Los Sanders de Ñaña Los Orientales de Paramonga En fin ¿No? Somos ese combo tropical Que incluye una sección rítmica Bastante sabrosa ¿No? Que incluye ritmos De Centroamérica De Cuba ¿No es cierto? La cumbia colombiana Por supuesto Y bueno Y herederos también De las guitarras peruanas Del maestro García Zárate De Manuel Chaprado Del gran Enrique Delgado Justamente Que hizo Que trasladó Estas melodías A la guitarra eléctrica Que es un poco Lo que tocamos nosotros ¿No? Todo esto Mezclado un poco Con la música reggae Que nos gusta Porque nosotros Somos de acá De Barranco De Chorrillos Muy cerca al mar Tú sabes que el reggae Tiene una conexión ¿No? Como viene de una isla También es Es como muy marino Y bueno Hemos crecido con esa música Y de hecho Escuchando también Un poco de rock Entonces Olaya Como que incorpora Muchos sabores Muchos matices Para hacer una música peruana Que nos representa ¿No? Eso Muy bien Se siente Cuando escuchamos la música De ustedes Se siente Toda esa variedad Todos esos colores Andinos Y de esta cumbia Tan peruana también Y las distintas influencias Lorenzo ¿Esta cuarentena De qué manera Ha afectado Ha cambiado O cómo los ha tomado Como agrupación? Bueno En un primer momento Creo que como a casi todos Nos agarró frío ¿No? Nos quedamos como que Uy Y ahora ¿Qué pasa? ¿No? Ya se nos cancelan Los conciertos Se nos cancelan Los viajes Y pasamos por un momento De incertidumbre En la que realmente No sabíamos mucho Qué hacer Pero después Con el paso de los días Con la meditación Con la observación De lo que está pasando Dijimos Bueno ¿Sabes qué? Nosotros Si algo podemos hacer Es hacer música Hacer arte Que llegue a la gente Que llegue al corazón De la gente Y hoy en día El distanciamiento Ya no es una excusa Para no llegar a la gente Porque justamente Tenemos estas herramientas Como acá Que estamos conectados Con toda esta gente linda Que está compartiendo Con nosotros Entonces dijimos Hagamos Hagamos sesiones musicales Cada uno Desde nuestra casa Cada uno Con su instrumento Yo toco mi guitarra Alonso toca su bajo En la casa Mateo también Toca su guitarra En su casa Oscars toca las congas Y así hemos grabado Una serie de canciones En sesiones cuarentena Como le decimos Que hemos podido compartir Y que realmente La gente lo ha recibido Con mucho cariño Incluso Llegamos a componer Un tema Que ha salido un poco Con toda esta coyuntura Y con todos los sentimientos Que le vienen a uno También como persona Como artista Y que quiere expresar En este momento Tan complejo Que vivimos Entonces también Hemos compuesto Una canción a la distancia Y bueno Seguimos Seguimos un poco en esto Esperando Poder Poder juntarnos Ya como grupo musical Por lo menos Para poder realizar Algunas transmisiones Mejor producidas Que digamos Solo uno Con su guitarra A veces como que Queda corto Pero igual Al final Si hay el mismo sentimiento Y la conexión Y esta canción ¿Cómo se llama? La que compusieron a distancia Se llama Cantemos Bueno Hay que buscarla Me imagino Que está colgada Ahí en las redes ¿Sí? Sí, por favor La pueden buscar Ahí está En YouTube Por supuesto El video En Spotify También la hemos publicado Y está en todas nuestras redes Además Muy bien Yo te escucho Pero la imagen Se quedó congelada Ahí estamos Ya estamos Retomamos Lorenzo Ya que estás con la guitarra ¿Nos puedes cantar un poquito De Agüita de Manantial? Claro que sí Vamos con Agüita de Manantial Una canción Eso Con mucho cariño Para toda la gente De Miquitaquia Toda la gente del Perú La gelba mañana Junto a ti Dame de beber El néctar De tu corazón De tu corazón Dame un cielo azul Al despertar Y un rayo de sol Que me haga suspirar Que me haga imaginar Viene a las montañas Con amor Déjame escuchar El eco Del viento Al besar Las olas del mar Baile por tus lados Mi canción Como un arco iris Muéstrame Todo el color Todo tu color Vida Eres tú tan natural Eres cielo Eres mar Eres la luz al final Del camino hacia ti Vida 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 Tan sencilla Y tan real Eres miel Eres sal Agua de manantial Esas ganas De seguir Eres natural Hermoso Qué lindo Cuéntame Agüita de manantial Para toda la gente de Miskitaki Antes que Quería que la gente que de pronto te está viendo por primera vez y escuchando la música de los Olaya Lorenzo nos cuentes nos cuentes un poco cómo se forma la agrupación hace cuánto y cómo así surge además el nombre tan particular Sí Bueno Olaya Sound System es un grupo que se formó hace ya 12 años aquí en el distrito de Chorrillos muy cerca al mar justamente muy cerca a la avenida Olaya y al barrio de donde proviene este héroe de nuestra historia este pescador que con tanta entrega llevó mensajes en un momento crítico de nuestro país donde estábamos buscando la independencia y él como pescador se prestó a esta lucha entregando su vida entonces en el barrio donde empezamos a hacer esta música sentíamos que estaba impregnado de esta energía y nosotros queríamos hacer una música peruana que también llevara un mensaje un mensaje de libertad de nuestros tiempos un mensaje de despertar de conciencia de respeto a la naturaleza y sentíamos que como mensajeros desde Chorrillos seguíamos un poco la herencia del gran José Olaya entonces por ahí es que sale el nombre y Sound System un poco recogiendo la cultura del Sound System del reggae que es algo que también ha formado parte importante de nuestra formación musical entonces era un poco como que esa mezcla Olaya Sound System este reggae tropical peruano esta música con un mensaje entonces por ahí más o menos fue que salió el nombre y bueno básicamente éramos un grupo de amigos que empezamos a hacer música por diversión mientras estudiábamos en la universidad y poco a poco el proyecto fue agarrando cuerpo fuimos haciendo alguna serie de canciones que le gustaron a la gente y como jugando al principio la cosa se fue proyectando hasta que en un momento pues realmente hubo que optar por volver el proyecto un proyecto profesional tomar las riendas realmente con seriedad de esto y felizmente con el coreña de la gente y con la aceptación de nuestra música hemos ido creciendo y bueno ya hace varios años nos dedicamos a pleno a esto y con muchas ganas de seguir haciendo música para toda la gente ¿tú crees que es importante este vínculo que tienen tan de amigos pero que ya calculo por tantos años de que se conocían ya es como una suerte de familia ¿cómo manejan esa cercanía en el grupo? porque puede ser algo a favor porque fluye todo de manera natural pero por ahí que también puede crear ciertos conflictos o cómo lo manejan ustedes claro claro tú bien lo sabes también Damaris como música que en la gira sobre todo cuando uno convive con todo el equipo musical realmente esa palabra de familia se hace muy vívida y realmente nosotros hemos viajado mucho también en el día a día en los ensayos y creo que sí ha costado con el tiempo poder construir el grupo humano que sea sólido que digamos que puedan dar toda la entrega que requiere la música porque tú sabes que la música es una labor que requiere mucha, mucha entrega no es algo que puedes manejar como que sin darle todo tu corazón entonces nos costó de hecho varios años poder construir este grupo humano pero ya desde hace varios años desde los dos últimos discos que hemos grabado con estos chicos somos seis músicos en total Mateo Bonora Oscar Mauricio Rodrigo Castillo Alonso Rodríguez y Jim Marlowe son toda mi familia de la hiera que ahorita seguramente están viendo y que les mando un abrazo ya somos como realmente una familia que puede trabajar y trazarse objetivos con mucho cariño porque creo que en la música también es importante que se note ese cariño ese sentimiento que se tienen los músicos al tocar como que enriquece mucho y permiten al público captar ese amor que uno quiere transmitir Claro que sí qué importante es lo que has dicho Lorenzo aprovechar esa cercanía pero a la vez entender cuáles son los límites para que con respeto y con amor puedan seguir haciendo esto que tanto los ha unido y eso también lo suelto porque es difícil es difícil sostener grupos es como que al inicio uno se emociona pero luego a los años ustedes ya tienen 12 años y es difícil que podamos sostener un grupo por tantos años así que felicitaciones porque hay cariño y se siente en la música y se siente por los años que vienen ya juntos Sí, muchas gracias Amaris de hecho Olaya es un proyecto que realmente se caracteriza por esa colectividad por siempre hacer los arreglos de las canciones juntos por trabajar juntos por ahora yo casi que me siento corto representando al grupo yo solo con mi guitarra pero igual se hace con mucho cariño y tengo el apoyo de los chicos siempre entonces es bonito poder sentir que uno forma parte de algo más grande que al final te enriquece a ti también Claro que sí Bueno, Lorenzo vamos a jugar una cosita divertida que se llama respuestas automáticas yo te voy a dar una palabra y tú me vas a decir lo primero que venga a tu mente A ver Así, sin filtro ahí tenemos un detector lo que venga así así nomás coronavirus Calma Calma Está buena esa, eh Cuarentena Paciencia Chorrillos Niñez Meta Determinación Gato Suavidad Infancia Barranco Inmigrante Familia Público Intensidad Eso, cariño Oportunidad Tiempo Cumbia peruana Amor Renovación Intento Bien Oxapampa Tropical Muy bien Nadar en el cemento Olaya Contemporáneo Muy bien Nuestra casa Perú Música del mar Yuyos que es la playa que me gusta ir en la Costa Verde Muy bien Familia Calidez Tiempo Verdad Congreso Decepción Jacarandá Púrcura Crisis Sabiduría Futuro Incierto Perú Semilla Epá Qué lindo Qué lindo Qué lindas Reputas Lorenzo Muy bien Bueno Nosotros Qué bonito juego Bravazo Es una exploración Es una exploración profunda de la psiquis Ahí estamos Tratando de conocer los Conocer a nuestros invitados a través también un poquito de estas dinámicas Pero la idea Fundamental Es poder Acompañar A la gente Que está en casa Y que algunos Muchas veces Están solos O están fuera del club Porque no Entonces bueno Aquí estamos Los artistas Para poder Acompañarnos Pero vamos A seguir jugando Ahora Este es un segmentito Que se llama Síguela cantando Entonces La idea es que yo Te lance una canción Y tú La sigas Si tú la sabes Punto para Olaya Y si no la sabes Punto para Misquita aquí Vamos a pedir A algún fan Que por ahí Lleve la cuenta Porque yo siempre La pierdo Este Y me concentro En tocar la canción ¿Qué dices? Vamos Vamos Jugamos Muy bien A ver esta Que dice En mi menor Viento Vuelve a ser Como ayer Viento Vuelve a ser Como ayer Cuando quieras Como aquellos días En que yo vivía Junto a mí Voy yo Y la madre mía Como aquel entonces Tan solo era un niño Y en esa pobreza Que feliz yo era Viento Volví a ser Como ayer Para sentir El comienzo De mi vida El comienzo De mi historia ¡Epa! ¡Qué linda canción! ¡Qué canción! ¿No? Yo cada vez que escucho Esta canción Me emociono Porque tiene Tanta Tanto feeling Sí Realmente Es increíble Te da directo En el corazón ¿No? Te transmite A esa niñez Te transmite Ese sabor Andino Esa de como Esencia del Perú ¿No? Sí Espectacular En la voz de Chacalón Sí, sí En la voz de Chacalón Muy bien Ahora seguimos Seguimos Poco a poco a poco Poco a poco Me has amado Al final todo ha cambiado Morenita de mi amor Poco a poco a poco Me has querido Poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado Morenita de mi amor Eso 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 Qué bien Qué lindo Qué lindo Dos puntos ya para la verso Ahora mi chita Aquí vamos Ahí vamos Un puntito Me voy a sacar Un puntito A ver Por favor A ver A ver A ver A ver A ver A ver Va por ahí Hombre Y su menor José Antonio José Antonio ¿Por qué me dejaste así? Aquí Creo que no estoy en tu tonalidad Pero métale Y si la sabes En tu tonalidad Lorenzo Me agarraste ahí Sí Ahí Esa ternita Pucha Que Ah, maldición No me sé la letra Ahí está Espera José Antonio José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí? Junto para mi chita Aquí Me mareo un puntito Yo pensé Yo pensé Pero bueno Ya tengo Dos, uno Vamos a ver con esta Se me escucha bien Porque se me Sí, sí, sí Acá estamos Muy bien Ahí vamos Lloro Por quererte Por amarte Por desearte Por desearte Lloro Por quererte Por amarte Por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca Pero nunca Me abandones Cariñito Epa Bien Lorenzo Ahí Está bien Tres A uno Esa fuiste benigna Con esa Sí, sí, sí No, la otra sí Yo ahí trato de darle Con los valses Que algún día me van a salir Espero Muy bien Vamos con esta Dice Ya Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Si se vaya Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Amores hay Cariños hay Todititos Traicioneros Amores hay Cariños hay Todititos Embusteros Ay, muy bien Bien Ahora sí Con esta Espero sacarme un punto Para mi chita Que dice así A ver, a ver Ese pollito Que tú me regalaste Ese pollito Que tú me regalaste Pío, 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 pío A ver, a ver Pío, pío, pío De su corral Este pollito Que tú me regalaste Este pollito Que tú me regalaste Pío, 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 pío A veces me dice Pío, 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 pío De su corral Bien Epa, muy bien Lorenzo Se las sabe toditas A ver, vamos a ver Con esta Vamos, vamos, vamos Miquita aquí Este es en la menor Viendo tú Que te alejas Junto a mi amorcito Cuéntale Que le espero Junto al arbolito Aquel arbolito Donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado Por ningún cariño Que temo Lindo, síguela, síguela Lindo, lindo Me encanta Pero en el arbolito Y lloro como un niño Aquel arbolito Donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Hermoso, gracias Ahí nos dicen, mira Science, brujería Nos dice Olaya 6 Miquita aquí 1 Vamos, Miquita aquí Unita, unita, Miquita aquí Tú sí se puede No se pierda esperanza Lo último que se pierde Y esta dice así A ver, ojalá no esté muy alto Ojos azules No llores No llores Ni te enamores No me acuerdo si se repetía la... No, ahí se me agarraste La he escuchado Llorarás cuando me vaya Cuando remedio no haya Llorarás cuando me vaya Cuando remedio no haya Punto, mami, es que está aquí Punto, punto Llamamos, dos, cuatro, punto Sí, ese es mi ABC Cuando yo empecé a tocar Charango Fue una de las primeras canciones Que me enseñaron Muy bien, seguimos, seguimos Claro Esta es Olé, mujer hilandera Olé, olé, olá Tú me enseñas a hacer hilos Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a hacer hilos Yo te enseño a enamorar Eso, muy bien A ver esta Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos Tu lugar, tu hogar y tu mujer Ahí perdí, ahí sí perdí Se viene, se viene Punto para Miskiteki Muy bien Tres Dígame por favor César Fan número uno de Miskiteki Dice dos puntos Tercero para Miskiteki Y esta dice Esta es así A ver Estoy segura que esta no te la sabes Brilla el jacaranda Refleja Ah, canto una esa forma No me acuerdo la letra No la tengo, no la tengo Cántala un poquito Brilla el jacaranda Refleja Por pura luminosidad Como una estrella fugaz Que al pasa A todos nos alumbra Brilla el jacaranda Refleja Por pura luminosidad Como una estrella fugaz Que al pasa A todos nos alumbra Eso, que linda canción Lorenzo ¿Cómo hacen? O sea No sé si hacen las composiciones en grupo Si alguien lo propone ¿Cuál es el criterio para escoger las canciones que entran en un disco? Bueno En realidad Generalmente Algunos de los músicos llegan con una idea Con un esqueleto de canción Podría decirse Con un boceto ¿No? Una melodía base Unos acordes Y el arreglo Lo hacemos entre todos ¿No? Tratamos de que cada músico Desde su instrumento Puede aportar en la construcción ¿No? Desde el comienzo de la canción Porque sentimos que así Se enriquece mucho más Y como que agarra un carácter Muy propio del grupo ¿No? De la conjunción Digamos De todos los músicos Entonces Esa es un poco la forma Como trabajamos Muy bien Muy bien Lorenzo Bueno Me dicen por ahí Que vamos 8, 3 Yo quiero ganarme mi último puntito Para mi hitagi Por favor Aunque sea llegar al 50% Y esta es Esta Vamos a ver Dale, dale tú Dale tú Dale tú Que bonita canción Para no terminar en tan bajito Lorenzo Muy bien Bueno Aquí me dicen Que están saludando ¿Desde dónde? Me están saludando ¿Desde dónde se están conectando? Ahí está Muy bien Ahí mi asistente está que apunta Porque de acá no logro leer Todo lo que están escribiendo Pero este Sí, es complicado Es complicado Leer todo lo que dicen Saludamos a todos Los que están ahí en conexión Lorenzo Me gustaría que me comentes En este tiempo Que ya tienen 12 años De carrera ¿Cómo has visto un poco La movida musical En el Perú Del espacio En que ustedes Se mueven En el mundo musical En el que se manejan Y también En lo que ves De pronto En los espacios En los que Tampoco es el estilo De ustedes Sí, bueno En realidad Nosotros sentimos Que en la última década Que un poco nosotros Hemos estado Activos En la movida La cosa La cosa ha crecido mucho De hecho nosotros Venimos un poco De lo que se conoce Como el lado independiente De la música La movida independiente Que bueno Que lo conforma En realidad Una serie muy amplia De grupos Que hacen muy diferente Género musical O sea Desde escucha Metal Hasta música andina Pasando por electrónica Por vals Por lo que sea O sea Es realmente Un espectro muy grande De gente que tiene Proyectos pequeños Y que se maneja En un circuito Que en un principio Era muy pequeño Nosotros de hecho Empezamos Tocando mucho En Barranco Y en el centro de Lima Que era Como el circuito tradicional Un poco De esta movida Y en realidad Con el paso del tiempo Han ido surgiendo Toda una serie De festivales ¿No? De conciertos De gran magnitud Que cada vez Están incluyendo A más bandas Digamos Que provienen Del lado independiente ¿No? Que no son pues Las más conocidas Ya sea Del sector Del folclor O de la cumbia O de la salsa ¿No? Que ya son segmentos Muy consolidados Sino que son como propuestas Que no caben ¿No? En estos géneros Pero que han ido creciendo Y como digo En los últimos años Ha habido muchos Muchos festivales Muy grandes ¿No? Como por ejemplo El festival El Día del Rock Peruano O el festival Alternativo O el festival Selvámonos ¿No es cierto? Que son festivales Que realmente Hacen una junta De bandas Muy diferentes Y que vemos Que ahora el público También está un poco Reclamando eso ¿No? A la gente A la gente Ahora le gusta Escuchar De todo Como se dice ¿No? Ya es raro Encontrar un purista Que solo quiere Escuchar No sé Salsa O solo quiere Escuchar Huayno ¿No es cierto? Sí Realmente hay Es respetable Pero sobre todo Las generaciones jóvenes Vemos que quieren Escuchar un poco De todo Y se ven representados Tanto como con Un huayno De la florcita Pucarina Como con un Rock que tocan The Strokes O con un reggae Que puede tocar Tierra Sur ¿No? Entonces Es muy bacán eso Y nosotros un poco Encajamos En esa visión De la música Y de De la propuesta ¿No? Entonces Realmente ha crecido mucho Y estamos seguros Que esto va a seguir creciendo ¿No? Estamos muy contentos Y motivados Por eso ¿No? Sí Yo creo que una Es casi como Una responsabilidad O decirlo Para mí Creo que es como Un deber Como peruanos Al tener tanta variedad Y en cada región Y tantas diferencias Por ejemplo Cuando hablamos de huayno El huayno de cada región Es bien distinta Cuando hablamos de cumbia Tenemos la cumbia amazónica Tenemos la cumbia Que con influencia más andina Tenemos la cumbia norteña Entonces Exacto Yo sí soy feliz Cuando se integra todo Me choca siempre La segmentación De géneros Y estos festivales Donde se integra todo Me parecen buenazos Porque estimulan A que nosotros También podamos romper Estas pequeñas fronteras Que tenemos dentro del Perú Y nos abramos A todas las expresiones musicales Muy bien Totalmente Vamos a continuar Lorenzo Esta es nuestra sección Ping pong De Miskitaki Y me dice Acá ya están listos Saludamos a Huancayo Mi tierra Barranco Me dice que se están conectando Ahí de tu barrio Piura Pasco De Pasco Piura Margalena del Mar Punta Negra San Juan de Lurigancho San Luis Que hoy está de aniversario San Luis está de aniversario Saludamos a toda la gente de San Luis Y el Salud a San Luis Eso Muy bien Lorenzo Ping pong de Miskitaki Yo te doy dos opciones Y tú tienes que contestar Una de ellas Si por ahí No sé Te digo Mandarina Naranja Y no te gustan las dos No puedes decir ninguna Tienes que decirme Alguna La que puedas aceptar En ese momento ¿Ya? ¿Jugamos? Ya Vamos ¿El artista Nace o se hace? Se hace Oh Qué bien ¿Romántico O práctico? Romántico Muy bien ¿La herradura O barranquito? Barranquito Muy bien ¿Renovación O tradición? Es difícil Perdón ¿Renovación O tradición? Renovación ¿Inspiración O transpiración? Inspiración Ya Muy bien ¿El éxito Es resultado De suerte O estrategia? Estrategia Muy bien ¿Guitarra O charango? Guitarra ¿14 de febrero O 28 de julio? 28 de julio 28 de julio Pero romántico Ahora bien ¿El amor llega O se busca? Llega Muy bien Con calma chicos Ya va a llegar ¿Pedir perdón O permiso? Permiso Sí es la opción ¿Cumbia O reggae? Reggae Ya ¿Soda estéreo O los prisioneros? Soda estéreo Ya A ver Si reconocemos La hemos acertado Betina Betina ¿Betina o Baby María? Ay Ay Dios Ahora Una de ellas Es imposible Responderte esa pregunta Marisa Pero no están por ahí No te van a escuchar No te van a escuchar Bueno Baby María Porque nació en mi clóset Muy bien Betina y Baby María Son las guaguas De Lorenzo Sus gatitas Yo tengo a mi Felipe Que está ahí Cazando polillas Por acá Bueno Seguimos Facebook O Instagram Ay Belleza Qué hermosa Betty Ya escuchaste Bueno Seguimos entonces Facebook O Instagram Instagram Susy Díaz O Monique Pardo Monique Muy bien Chacalón O Los Mirlos Chacalón Muy bien JB O Carlos Álvarez JB Muy bien Mel Cochita O El Chato Barrasa Mel Cocha Mel Cocha Muy bien Maratón de carrera O Maratón de Instagram Perdón De carrera Perdón Maratón de carrera Yo volé Acá me están corrigiendo Felipe mi gato Me están corrigiendo Maratón de carrera O Maratón de Netflix Ah Ya De carrera De carrera Ya está bien Gianmarco O Stanis Mogollón Uy Mogollón De cabeza Muy bien Saigua O Damaris Uy Saigua Muy bien Lo de eso Mira Tú sabes que Es gracioso Porque al inicio Empezó mi mamá Mi mamá Y yo decía Dios Un puntito Para Damaris Y luego empecé yo Y contigo Estamos ahí Como que En parejos Ahí seguramente Pablo César Me va a contar Cuánto Cuánto vamos En todas las transmisiones Pregunto ahí Para hacer una pequeña competencia Con mi madre A quien le mando un beso Espero que nos esté viendo Muy bien Un beso a grande Lorenzo A la gran agua Lorenzo Gracias por este tiempo Gracias por la música De los Olayas Fernando Solaya Esperamos siempre seguir Disfrutando De las propuestas Que nos dan Es una música Muy fresca Que tiene un estilo Distinto Y se siente Desde que empiezan Con todos estos colores De Perú Y con todo este color Con toda esta sabrosura Que tiene la cumbia Pero siento ahí Mi Perú Y por eso te agradezco Como músico Y como público Como peruana Muchas gracias Amaris Que lindas palabras La verdad que me conmueve Que alguien Que también está Metida en la música Con tanta pasión Como tú Y que tiene una carrera Tan increíble Pueda reconocer También A otros hermanos musicales Que estamos aquí Igual Dándonos Por completo A la música A la cultura peruana Y con todas las ganas De seguir trabajando Así que Muchísimas gracias Nos motiva mucho Que nos invites Que nos tengas En tu programa Y bueno Estamos muy agradecidos De estar aquí Gracias Lorenzo Aquí la gente Nos pide una cancioncita Así que lo dejo A ti A tú Escoge alguna canción Que nos podamos Despedir con tu música Ya bueno Nos vamos con Con esta canción Que la compuse Inspirada En la serranía En nuestros viajes Por Huancayo Por Cusco Por Arequipa Que se llama Esta alegría Con mucho cariño Para toda la gente De Miskitaki Gracias Gracias Desde las alturas De la serranía O de las llanuras De estas playas mías Yo quiero cantarte Esta alegría Que inunda mi alma Cuando te siento mía Como el río Que va en busca De su mar A su propio ritmo Sabe que va a llegar Como el viento Que canta canciones Con el desierto Es cierto Como la tierra Que encierra Y en ella La pureza y simpleza De esta edifica emoción Como la tierra Que encierra En ella La pureza y simpleza De esta idílica emoción Un saludo muy grande Para ti, Amari Para toda la gente De Miskitaki Desde Barranco, Perú Transmitiendo Energía positiva Amor Y mucho aguante Vamos que salimos de esta Mejores Desde las alturas De la serranía O de las llanuras De estas playas mías Yo quiero cantarte Esta alegría Que inunda mi alma Cuando te siento mía 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 ¡Sepa, hermoso, Lorenzo! Suenan los holayas en Misquitaki Muchas gracias, gracias por tu tiempo Gracias por tu música Y saludos a todos los holayitas que se han conectado Gracias, Lorenzo Gracias, gracias, Maris Un beso grande Saludos a todas las personas Gracias, muchas gracias